Hola. Señores y señores, la compañía Oriolo. Señores y señores. Espectáculo didáctico y cómico en el Teatro Sierra de Aracena... ...de la mano de la primera obra de arte que nos ofrece Oriolo. Es un espectáculo que habla de la pintura, de la escultura, de las bellas artes... ...para que los mayores, los chicos, los pequeños, los grandes, los chicos, las chicas... ...todo el mundo, que ya sabemos que les gusta mucho la parte artística, las obras de arte... ...pues se rían un poco también de ellas y vean como un payaso sabe... ...también hacer sus obras de arte, muy a su manera. Entonces un poco una explicación del origen de la pintura, de la escultura, del modelismo... ...y de todas las artes para disfrutar y para pasarlo bien. De una forma amena y muy divertida, nos adentramos en el mundo de las artes plásticas. El clown es un personaje que sirve para reírse, pero también sirve para explicar cosas muy serias... ...o no tan serias, pero de una forma divertida, llegar a todos, a los pequeños, a los mayores... ...y aproximarlos pues a cualquier tema, a la política, al arte, a la cultura, a los coches, a las motos, a los aviones... ...a lo que vosotros queráis. Es un lenguaje, es un lenguaje divertido... ...en donde el personaje, o los clowns, hacen bromas sobre cualquier tema. Y eso, reírse de las cosas, es de lo más divertido, lo más importante. Una brocha gorda para pintar las líneas más gordas. ¡Apre! Sí, señor, el cielo azul. ¿Qué he dicho de la brocha? ¡Un rodillo! ¡Un rodillo! ¡Atención! Los colores fuertes, amarillos, el cielo azul, el barco, cómo navegan en el mar. Estoy inspirado. Los niños aprecian mucho el lenguaje del clown, porque parece que los clowns están pensados para comunicar con los niños. Pero yo creo, y todos pensamos, desde la parte de las artes escénicas, que el clown puede transmitir y comunicar... ...con los mayores, con los viejos, con los jóvenes y con los niños, con todo el mundo. No releguemos solo a ese lenguaje a los niños, porque yo creo que todo el mundo somos capaces de reírnos... ...y el clown es un buen camino para reírse. El escenario del Teatro Sierra de Aracenas se convierte en el estudio de trabajo de un artista... ...donde se desarrolla toda la trama. El público representa que son unos visitantes de este estudio... ...y están invitados a una pequeña demostración de las bellas artes. Entonces esa es la trama. Lo que pasa es que al final, el pobre artista, que es un pluriempleado... ...pues al final también tiene que hacer otro trabajo paralelamente... ...y ahí es donde no desvelo el final, pero es ahí donde se desarrolla la trama. ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Sí, señor! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Y con esto y un bizcocho, amigos míos, no os olvidéis nunca, nunca, cuando terminéis una obra de arte... ...firmar, que nunca se sabe cómo va a pasar, en manos de quién va a terminar. Yo siempre firmo así, odio, con esto y un bizcocho... ...esta obra de arte ya está lista para ser repartida en el futuro. Y conmigo soy un payaso, pero soy anarquista, pero no soy egoísta, soy altruista, lo voy a regalar. Tenemos que intentar siempre no copiar, no intentar hacer otras cosas que ya hemos visto... ...sino explorar un poco el personaje o cada uno lo que tiene dentro... ...y intentar hacer con ello, pues dibujar, pintar, hacer un vídeo, hacer una obra de teatro. Entonces, la creatividad hay que buscarla en el interior de cada uno... ...inspirarse en todo lo que tú ves, informarte, ir a las bibliotecas, ir a los museos... ...pero intentar siempre explorar en el interior de cada uno... ...para expresar aquello que tú creas que puedes aportar a la sociedad, a los amigos. Esta es la creatividad, esto es la espontaneidad. La primera obra de arte se creó hace dos años... ...contando ya con la experiencia de otros trabajos didácticos. En este tiempo se ha representado por diferentes lugares de la geografía española. El espectáculo está producido por la compañía Oriolo y la Fundición Producciones... ...compañía de referencia en el sector andaluz de las artes escénicas.